Tenía 15 años y lo mató el mismo amigo, en la cabeza. Me pasó una situación bien mala en mi vida, no te voy a mentir. Que a veces tú piensas que la misma gente que tú estás trabajando o que tú estás jangueando en la calle son gente de confianza, mentira. A mí un tiempo hubo dos gente que me setearon y perdí básicamente todo, perdí mi carrera. ¿Esa persona que te setearon, tú lo conocías? Sí, sí. ¿Era muy cercano a ti? Sí, sí. Se metieron en mi carro, me rompieron los cristales de mi carro. Ahí yo tuve un dinero, se me lo llevaron. Yo hasta 16 horas trabajaba por esos tígeres. Cuando yo me llamaba, no, que yo no puedo entrar hoy, yo te cojo el turno, estás brega, ¿me entiendes? Son cosas que si tú le das mente te duelen, ¿me entiendes? ¿Perdonate? Claro, bro, claro. Hay que perdonar, bro. A mí me han hecho demasiadas cosas, bro. Yo tenía algo en mi vehículo que yo no tenía que tener y ustedes saben, los monos me llevaron y cuando me llevaron los tatuajes aquí en los Estados Unidos tienen que tener mucho cuidado porque a mí me gusta la música de Rochi y si tú ves aquí atrás, yo tengo gota y gota. Y cuando ellos me vieron eso, ellos me chequearon el sistema. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es mi gente? Los tígeres de Springfield, eso pertenece a Massachusetts, pues ya, la gente de Los tígeres me frenaron aquí al bloque como siempre, me están frenando los chamacos ahora. Yo no soy el que estoy frenando, ellos son los que me están frenando a mí. No sé qué es lo que está pasando. Me están frenando de mala manera, pero feo de verdad. Mira, aquí tenemos a Luni Montana, un nuevo talento que se va a quedar con todo. Llévese de mí. Apréndase ese nombre. Luni Montana. ¿Qué es lo que es hermanito mío? Dime tú, que es lo que es todo. Un saludo a la gente que nos van a ver, que sea por la mañana, por la tarde, por la noche. Saludos y bendiciones para todos. Y Luni Montana aquí, en la ciudad de Nueva York, no bulto, para servirle. Bromera, yo voy a empezar con fuego. Las entrevistas mías, empiezan como tú sabes, siempre me dejan en los comentarios que empieza como débil. Entonces vamos a empezar fuerte y le vamos a ir bajando. ¿Cómo está, mamá Juana? No bulto. Vamos a empezar fuerte. Oye lo que está pasando. Yo he escuchado que para allá siempre dicen que no hay movimiento, que no hay apoyo. Al igual que aquí dicen lo mismo. Los de allá dicen que aquí en Nueva York hay más apoyo que para allá, para los lados de Massachusetts, Springfield, Boston, eso queda cerca todo para allá. Yo quiero que tú me seas sincero y me digas la verdad. ¿Hay apoyo o tú sientes en dónde hay más apoyo? ¿Dónde tú vives o aquí en Nueva York donde tú sientes que hay más apoyo? Bueno, donde yo vivo, insinceridad, no hay apoyo. De la música, eso es un caos below zero, negativo. Aquí hay más apoyo, aquí tú te puedes mover. Mira cómo yo llegué aquí hoy y de una vez mentalidad de Tiger, déjame tirarle al loco mío que te tenía en Instagram siempre y en mi WhatsApp que te guardé ahí y eso duró, el número de él duró ahí saco de años, ahí como dos años, y yo llegué ahora y le dije, déjame moverme y te tiré. Si yo estuviera allá, yo no podía hacer eso, ¿me entiendes? Allá no hay nadie que tenga un contenido así o una plataforma como la que tú tienes, tú casi tienes casi 60.000 K o 50 por ahí que son demasiado, ¿tú me entiendes? Allá tú no vas a encontrar, bueno, si lo hay, no lo conozco, pero allá tú no vas a encontrar una plataforma así que tú puedas como expresar tus ideas, tus ideales, tu contenido, ¿tú me entiendes? Presentar tus proyectos musicales, vamos a decir que me dijiste también detrás de cámara que pronto saldrá un EP, pero vamos a hablar de eso más luego. Bro, mira, con lo que me dijiste de WhatsApp, yo te voy a ser sincero, yo estaba hablando contigo pero yo no sabía con quién estaba hablando y te voy a explicar por qué. Tenía nombres, pero decía Boston Nick y hay mucho que dice que yo lo tengo así, tú sabes. Digo yo, ¿y con quién será que yo estoy hablando? Pues dentro de mí. En una yo te dije, mándame tu Instagram, pero era para yo saber con quién, ¿tú me entiendes? Claro, y para mí, yo estaba hablando con una mujer, no sé si tú te diste cuenta. No, no, yo, yo como te vi fluyendo, yo fluyí para allá y le di para allá. tú no te diste cuenta en una que yo dije que respondí, respondí como una mujer o tú no te diste cuenta fue. No, no, porque yo estaba bebiendo desde temprano, tú sabes, yo estoy ruleta por aquí porque yo no voy a llegar aquí a chocharme. No, no, pero él, erungante, de verdad, por lo menos hiciste la diligencia. Tú estás haciendo la diligencia, yo también hago diligencia, así como tú me ves, yo hago diligencia, manito, yo, a quien quiero entrevistar o vamos a decir, quien, cuando yo quiero hacer contenido, yo le tiro a todo el mundo, tú me entiendes, oh, fulano, y brego, le freno, si no, ellos me frenan, tú me entiendes, entonces, tú llegaste a Nueva York, yo no sé si llegaste hoy y de una vez, mira dónde estamos, tú me entiendes, que no, no, aquí no sé, aquí no nos frizamos. Exacto, no, como le dije, yo te tiré, yo estoy para trabajar y creo que aquí es que yo lo puedo hacer, pero tú sabes, todo es un gasto, yo todo lo mío, ahora mismo, lo estoy haciendo a bolsillo récord, tú me entiendes, a mí nadie me está ayudando ahora mismo, soy yo de mi bolsillo y te voy a hacer realístico, yo te dije a ti, mira, esto es lo que hay, mi loco, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, tú bregate conmigo y gracias por la oportunidad, te lo estoy diciendo de verdad, porque hay tigres que tienen miedo de, manito, si a ti te gusta la música o a ti te gusta lo que sea, tú tienes que, hay una manera de invertir en tu proyecto, tú me entiendes, para que vean que lo tuyo es algo concreto, algo serio, es como tú tener una LLC, tú me entiendes, si tú quieres una bodega, como estás aquí atrás, tú necesitas una LLC, tú me entiendes, tú no puedes venir y poner esa bodega aquí, porque van a venir los Federico y te la van a quitar, todo tiene que ser en papeles, mi gente, estamos en los Estados Unidos, eso es lo que yo estoy haciendo, brindándole algo serio a ustedes. Ok, mira, ahorita estábamos hablando de los medios, incluso es resaltarte en mi trabajo y gracias, de verdad, manito, te voy a mencionar varios medios que son de esos lados por allá, no sé si lo conozco, no sé, tú me entiendes, te voy a mencionar, ahí está Ángel Record, que hace entrevistas, ahí está el peje, no hace entrevistas, pero el paginero, quién es más, quién es más de allá, Atento a Media, algo así, si no, está Germán, Germán TV Show también. ¿Para allá, para vos? Sí, pero tú escuchaste los nombres o te lo repito. Yo escuché par de vainas ahí, pero yo nunca he oído de esa gente, me perdonen, yo nunca, ellos han llegado par de gente que me han tirado, que me dicen, vamos a invertir, no es la, y vamos a reunirnos, cuando me reúno con ellos, todo chévere, todo frío, pero cuando me voy, me dicen, son tantos que hay que dar, y yo digo, ¿cómo? Pero si ustedes me hablaron de invertir, supuestamente, que si usted va a invertir en un proyecto de un artista, usted dice, ellos hay 30 mil dólares para los videos, para el Studio Time, lo que sea, y al final, hablo, aquí son ruletas, eh, se ha abusado, pero tú viste, ha abusado, aprende eso para allá, aquí son ruletas, eh, los haters van a estar en todos los lados, mi gente, pues sí, y entonces, tú vienes y sacas de tu bolsillo, tú me entiendes, que tú sabes que un bobo, mi loco, es un lío, y después te dejan así, solo, y tú, oño, pero tú me dijiste que me invertí, mejor dime, oye, yo te puedo conseguir esta conexión, estas cosas, son tanto y tanto, tú puedes, sí o no, que te digan, que te hablen claro desde el principio, como tú y yo coordinamos, que es lo que es, tú me entiendes, te terminan robándote un par de pesos, a mí me ha pasado, bro, que tú me dijiste a mí, loco, pero tú me habías dicho que te habías quitado de la música, yo te dije, sí, porque a mí me hicieron un par de babosadas, feas, tú me entiendes, que eso uno, dile a uno, uno mismo, brega con eso, solo, yo brego con mis cosas solo, yo no le digo nada a nadie, lo que yo paso, que sea algo personal, ya yo lo brego solo, tú me entiendes, no, no, yo entiendo, hermanito, en verdad, en Springfield, 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 hay movimiento allá, bueno, ellos hay par de muchachos allá, que meten mano, pero eso ya, eso es como tú, tú tienes tu plataforma, Red Antibio, yo tengo mi plataforma, que no es tan grande, pero si yo veo un chamaco allá, que le mete a la música, yo lo jalo, bro, y yo lo llevo para el estudio, y yo le pago la sesión, tú me entiendes, pero, debo dar un consejo allá, yo hago eso por ustedes, pero no significa que yo soy manager de Altita, si yo le brindo mi plataforma, ya ustedes tienen que hacer su camino, ¿me entiendes?, ¿me entiendes?, porque, dime tú, yo tengo que bregar con los míos, entonces se quedan entancados, ¿tú me entiendes?, y no se mueven para ningún lado, ahora mismo, yo te puedo hablar de mí, yo me estoy moviendo, yo he ido a Santo Domingo, me han movido heavy allá, yo he ido a Houston, yo le abrí un concierto al Alfa, allá en Houston, cuando Alfa iba subiendo, yo le abrí su show allá, en Houston, Texas, al mayor también, en la isla, allá donde yo me crié, en Synchro, US Virgin Islands, yo también, ha hecho un tro de cosas, bro, que tú no te imaginas, esto no, esto comenzó, bro, en un grupo, como de cinco chamacos, seis chamacos, y al final del día, bro, yo soy el único, que sigo en esto. Mira, medio de Springfield, hay medio allá, medio de comunicación, vamos a decir, como yo, o página, menciona uno, o menciona dos, si hay. Ellos hay una vaina, unas radios ahí, bombas radio, pero yo no sé nada de eso, de ahí yo no sé, eso es porque yo lo pongo, por la mañana, y oír música, para no estar quemando, la misma música, que oigo en el carro, pero más de vaina, yo no sé, de verdad, de verdad, sinceramente. Dentro de lo que yo entendí, no hay un movimiento, entonces, en donde tú vives, no hay un movimiento, per se, tú me entiendes, como que, están trabajando, dos o tres artistas, como tú dijiste, y, y creo como que, para formar un movimiento, tienen que haber medios, tienen que haber páginas, tienen que haber nuevos talentos, como tú, que, que está trabajando, eso no quita de que, de que no se pueda hacer, tú entiendes, de que pronto, va a haber un movimiento allá, de lo que yo estoy viendo, y con la gente, que yo trabajo, no, ahora mismo, no creo, no estamos ready, no, en eso, no, porque mira, yo, bro, yo, para tú hacer algo, tú tienes que educarte, primeramente, y yo me he educado, en lo que es la música, a mí, ninguna disquera, ningún promotor, ningún, gente que quiera invertir, en mi proyecto, me puede venir a mí, con cosas, porque ya yo me sé el negocio, tú me entiendes, porque yo me eduqué, en eso, bro, yo he escuchado, yo siempre me he puesto, a escuchar, entrevistas de artista, como americano, Young Dove, Nipsey Hussle, tú me pareces americano, de ahí fue que yo aprendí, todas mis cosas, bro, yo en mi celular, hay algo que uno le dice, no pet, ahí yo escribo, todas mis cosas, step by step, esto es lo que tengo que hacer, lo mate, los play sheets, esa vaina, tú me entiendes, ya yo sé de todo eso, tú me entiendes, la música, no es solamente, hacer música, hay mucho negocio, tú me entiendes, yo quisiera vender música, tú me entiendes, yo he ido al estudio, con ideas, mierda, esta idea es para Ozuna y Darell, pero tú le dices, es un pana tuyo, mierda, le tengo una canción, Ozuna y Darell, tú no eres nadie, y lo que se van, no, y lo que se van, es a curar, constantemente, que tú no sabes, el momento, que Dios te tenga la oportunidad, tú tienes que estar ready, para la oportunidad, tú me entiendes, entonces, para cambiar de tema, vamos a hablar ahora, un poco de, de tu vida personal, de tu vida personal, queremos, la audiencia quiere saber, donde te criaste, donde naciste, donde hiciste tu vida, tú me entiendes, háblame un poco de eso, yo, yo nací, en República Dominicana, la Romana, mi barrio, se llama Villa Verde, no, creo que, de donde Nino, sí, incluso, cuando yo visité allá, un familiar mío, me dijo, supuestamente, mira, tú eres familia de ese muchacho, pero él andaba en un motor, azul, eso cuando la canción, de él y secreto, secreto y el fecho, y el fecho, estaban pegados, entonces, en ese tiempo, vean, la policía había matado, un amigo mío allá, y yo tenía que ir al funeral, pues yo andaba en vacaciones, con mi familia, yo y mi familia fuimos, pero yo lo llegué, a ver a él, yo soy del mismo barrio, hay dos calles de Nino, yo soy de ahí, pero, si tú me preguntas a mí, si yo tengo alguna memoria, alguna viviencia bonita, yo te voy a hablar mentira, porque yo, a temprana edad, me fui para la isla Vílgenes, St. Croix, U.S. Virgin Islands, ahí fue que yo me crié, ahí fue que yo, bueno, yo me cierro los ojos, yo llego ahí, yo te llego a mi casa, con los ojos cerrados, en Santo Domingo, no sé, no sé qué decirte, no, tengo que andar con un primo, tú sabes cuando tú vas para allá, ya va tu primo, que te vaya a buscar, así es que yo tengo que andar allá. No te engañen allá, con el dinero, en el sentido, de que tú no sabes, cuánto cuesta esto, tú sabes, el flow tuyo, porque el flow tuyo, pinta, de una vez que se sabe, que tú eres viajero, desde que llegas ya, entonces, después que tú llegas a la casa, no has preguntado, oh, yo di tanto por esto, no muchacho, eso no cuesta eso, no cuesta eso, no te ha pasado. Oye, tú sabes que allá, mil pesos es mucho, y dos mil, cuando yo regalo dinero, yo le regalo de a mil, de a dos mil, de a tres mil, pero yo tengo un primo allá, en Springfield, se llama Millones, Darling, él, me ha enseñado mucho, cuando yo he ido con él, a Santo Domingo, a bregar con esa situación, ya yo sé bro, yo tuve el apreciamiento, de ir allá, y me fui de la Romana Santiago, guiando, con GPS, shout out a mi hermanito, aquí, tú supiste, a mi hermano Wilton, jeje, pues sí, me fui, como un beta, para Santo Domingo, tú sabes, me puse la cadena por dentro, los cristales para arriba, tú sabes, uno es tigre, y no le abrí la puerta a nadie, a los tigres, que le daban vaina, a los carros, dije, déjame, limpiarse los vidrios, no perdóname hermanito, pero yo no sé, lo que tú me puedas hacer, y tú sabes, mi mamá, ese es mi ángel, mi todo, y ella, yo no quería, que ella, recibiera, ninguna noticia, mala de mí, yo me cuide mucho, me entiendes, claro, claro, te entiendo hermanito, aparte de eso bro, quiero, profundizar un poquito más, tú, pinta, te voy a ser sincero, no te ofendas, debo la palabra, tú pintas un gangster, tú pintas un tigre, tú pintas, todo lo que tú te puedes imaginar, es de tigre, tú lo pintas, te voy a ser sincero, pero, no podemos, como se dice, no podemos juzgar, o no podemos, decirnos cosas en la mente, sin conocer a la persona, tú me entiendes, aunque tú pintes lo que tú pintes, pero hablamos un poquito más profundo, un poquito más profundo, de ti, de ti, sobre la cosa buena que tú has hecho, y la cosa mala que tú entiendes, de que se puedan decir, mira, esto, hice esto, y en verdad, me arrepiento de esto, porque esto no estaba bien, tú me entiendes. exacto, mi mejor consejo es, que hay que tener paciencia, porque hubo un tiempo en mi vida, que yo, pensé que, como te digo, esta cosa de la música, no se estaba dando, entonces, yo, en la isla, donde yo me crié, la mayoría, de la persona, que yo me arrodie, son, maestros, trabajan en el gobierno, yo jugué mucha pelota, ya, te iba a decir yo, porque tú tienes flow, como que de pelotero, ¿no llegaste a firmar? Jugué división una, aquí en Nueva York, en Monroe. No llegaste a firmar, no, yo jugué con el hermano, de Nanny Nails, con Jordan, y yo jugué con Jordan. ¿Tienes color de pelotero, bro, sincero? Entonces, yo estaba buscando, en un tiempo, una manera, como tú sabes, de ya, arreglarme económicamente, hubo una señora, gracias a Dios, que le agradezco a ella, se acercó a mí, y me dio una oportunidad, en algo, no voy a decir lo que, en algo, algo bueno, que, yo pensaba que, yo dije, bueno, de aquí, ya yo voy a arreglar mi vida, me voy a comprar mi casa, mi novia, mi familia, ya, van a estar bien, mi mamá va a estar tranquila, y eso es lo que me dio, mucho estrés, y eso fue algo, que yo, estudié, me sacrifiqué, mucho tiempo, de estudio, tuve que pasar, mucho examen, yo soy entrenadamente, militarmente, yo soy entrenado, tú me entiendes, yo cogí un curso, casi de un año, y, me pasó una situación, bien mala, en mi vida, no te voy a mentir, que, a veces tú piensas, que la misma gente, que tú estás trabajando, o que tú estás jangueando, en la calle, son, gente de confianza, mentira, a mí, un tiempo, hubo dos gente, que me setearon, y perdí, básicamente, todo, perdí mi carrera, bueno, pensé yo, que iba a pensar mi carrera, esa persona, que te setearon, tú lo conocías, sí, me rompieron, era muy cercano a ti, sí, sí, se metieron en mi carro, me rompieron, me rompieron, los cristales de mi carro, ahí yo tuve un dinero, se me lo llevaron, y, cuando yo vine, llegué afuera, yo tenía algo, en mi vehículo, que yo no tenía que tener, y, ustedes saben, los monos me llevaron, y cuando me llevaron, los tatuajes, aquí, en los Estados Unidos, tienen que tener mucho cuidado, porque, a mí me gusta la música de Rochi, y si tú ves aquí atrás, yo tengo gota y gota, y cuando ellos me vieron eso, ellos me chequearon el sistema, y ellos dijeron, mierda, pero tú perteneces a, a este departamento, y lo que se comenzaron a reír, a reír, se rieron en mi cara, específicamente, cuando ellos dicen, que tú perteneces a este departamento, porque, tú caías demasiado, a veces preso, no, departamento, donde yo trabajaba, me perdón, un departamento, yo trabajaba, en un departamento, correccional, allá, entonces, es un lío, bro, de verdad, de verdad, entonces, yo ahí, aprendí mucho, bro, me encerraron, en la celda, esa noche, y, para que tú veas, el pana, que le estaba dando vuelta, a la celda mía, era un amigo mío, y ese día, yo tenía frío, bro, y tú sabes que, cuando te meten preso, tú sabes que te quitan los cordones, cuando va, el don, te va a ir ya, de nuevo, yo. Ahora que te interesan, sigue ahí mismo. Pues sí, mío, tú sabes, cuando te meten preso, te quitan los cordones, de los zapatos, para si tú, te va a hacer un suicidio, o lo que sea, y entonces, los polochés también, yo tenía un frío, bro, y yo le dije al amigo mío, supuestamente, le dije loco, tengo frío, buscame una sábana, y él me dijo a mí, me dijo, haz ejercicio, tú di que yo no, haz ejercicio, haz ejercicio ahí, ponte a hacer par de pechadas, así mismo, me dijo él. Bueno, quiero profundizar un poquito, si se puede, cuando te setean, manito, ¿cómo tú te das cuenta, qué son ellos? Tú sabes, cuando tú manejas par de pechadas, y tú tienes par de abogados, heavy, tú buscas a los abogados, que tú creas, que puedan la talla, para resolver ese caso, entonces, la cámara, lo agarraron, y me la enseñaron. Cuando, cuando tú viste esa cámara, que tú viste, eso pana tuyo, ¿qué te pasó por la mente? Sinceridad, ¿qué tú dijiste en tu mente, cuando tú viste la cámara, que eran ellos? Al momento, tú supiste, ¿no es verdad? Pero, mi mamá me crió, de otra manera, yo dije, que dio breve con eso. ¿Perdonaste? Claro, bro, claro, hay que perdonar, bro, a mí me han hecho demasiadas cosas, bro, en lo personal, en, si tú has estado en relaciones, ya tú sabes, ¿no es verdad? Que no hay nada más, que te duela más que un cuerno. Sí, pero espérate, hay cosas de un amigo, eso, eso que te hicieron, yo no perdonaría eso de un amigo, yo, yo, te lo estoy diciendo, yo, a título personal, yo no perdonaría, a un amigo, que me traicione, porque eso se llama traición, aunque tú no lo quieras ver así, eso se llama traición, porque te setearon, te quitan lo tuyo, sabiendo cómo tú te lo ganas, sea de la manera que sea, y me imagino del trato que ustedes se daban, tú me entiendes, yo no perdonaría, ¿qué hago con ellos después de eso? Yo hasta 16 horas trabajaba por esos tigres, cuando yo me llamaba, no, que yo no puedo entrar hoy, está todo, yo te cojo el turno, está brega, ¿me entiendes? son cosas que si tú le das mente, te duelen, ¿me entiendes? Y eso es como, si tú llevas a un trabajo nuevo, y tú encuentras dos, tres gentes, que tú digas, mierda, estas gentes son mías, si fue, yo confié, ¿tú me entiendes? Pero yo digo, tú, después del suceso, después que te pasó lo que pasó con ellos, ¿tú has hablado con ellos? No, pero lo he visto caminando por ahí. ¿Nunca has tenido la intención de hacer algo? De, vamos a decir, tomar represaria con eso, sinceridad. Yo estaba con mi abuela los otros días, la estaba llevando a un lugar, y yo me estaba parqueando, y yo estaba con mi abuela, y ahí mismo me pasó uno de ellos, y ni me vio. ¿Tú lo viste a él, pero él no te vio a ti? Y yo le, yo le vocé su nombre, para no decirlo aquí, él me miró, y se asombró, y yo le dije, que tenga un buen día, bro, para adelante. Esas fueron mis palabras. Bro, te voy a ser sincero, tú pareces, el que no te conoce, como te dije ahorita, dentro de lo que yo he escuchado, ya tu corazón lo dice todo, ¿verdad? Porque como tú, la gente que te quitaron pilas de vainas, lo ve, y lo que le dice, que tenga un buen día. Pa' que tenga una idea, a veces, bro, a veces yo ando guiando, bro, mira, y yo me pongo a pensar en las cosas que me han hecho a mí, yo, yo digo, mierda, coño, pero como yo dejé eso pasar, pero como yo digo, bro, mira, yo tengo una familia demasiado linda, bro, mi mamá para mí es mi todo, bro, mi abuela, yo tengo una sola hermana, yo tengo dos sobrinas, tengo más sobrinas, pero tengo dos sobrinas, bro, que son como, 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 como tu hija, sí, bro, tengo a mi hermano, que yo he visto a mi hermano pasar todas las dificultades en la calle, para yo venir y agarrar un fuete, un juguete, decidirle un fuete a hacer una gente, para que me van a buscar mi casa y darme 25 a vida. Claro, claro, eso es lo más grande que te han hecho, así, personas cercanas a ti, a mí me han hecho mal, pero, eso yo lo convierto en motivación, mío, de verdad que sí. ¿Tú estás hablando porque está en la cámara o es que tú eres así real? No, el que me conoce te puede decir, de verdad que sí, yo lo convierto en motivación, ya si es algo físico, suponer que estamos aquí yo y tú y viene alguien y me den mi cara, ¿me entiendes? Ya esos son otros 10, ¿me entiendes? Pero, bro, somos seres humanos, si te hacen una cosa así, tú sabes que tú vas a hacer una manera de hacer algo, yo he aprendido a controlarme, bro, de verdad que sí, yo he aprendido a controlarme porque, bro, estás en una celda, bro, no es, no es bueno, bro. No vale la pena. Mira, bro, está de pinga eso, en verdad, mándame un consejo a esas personas que tienen amigos y piensan como que nunca se le van a abrir a esos amigos, para entrar al otro tema, que está muy interesante que quiero preguntarte. Es que, bro, está complicado porque la Biblia dice, maldito hombre, confía en otro hombre, hermanito, y nosotros somos de esta tierra, entonces nosotros confiamos, bro, ¿tú me entiendes? Lo primordial para mí de un hombre, de una, ¿tú me entiendes? Es la palabra, bro, ¿tú me entiendes? Tú me diste tu palabra, yo te di mi palabra, yo llegué aquí, eso es lo importante, ¿me entiendes? Y a mí, a mí, lo personal, a mí no me gusta que me hagan falsas promesas, ¿me entiendes? No, 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 eso a mí no me gusta, porque si yo te digo, yo estoy ahí a las 12, yo estoy ahí a las 12 y 58, ese es mi, 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 ¿hora americana? Sí, no dominicana, sí, pero, está de pinga eso, manito, cuando te dicen, hora dominicana, tú supiste, pero cuando te dicen. ¿qué pasó? Yo no llegué más temprano, porque tú sabes, tú un bobo, y yo estaba a tres minutos, bro, y cogí el exit. Ahora mismo, como le dije, la amiga mía me llamó y me dijo, aquí hay un trabajo de counselor, tú sabes, ¿qué hablo en español? de consejero, es una escuela alternativa, eso es, los juveniles que tienen, tú me entiendes, que tienen casos, que vienen de familia, que no lo quieren en la casa, que lo tienen. Habla claro, que son muy rebeldes, no lo aguantan y lo mandan para allá. Así mismo, me entiendes, o lo tiene el Estado, y ya tú sabes. ¿Tú trabajas con ellos, qué tú haces ahí con ellos? Depende, la semana, o lo que sea, a veces yo doy clases de matemática, y de ciencia, pero más, yo soy counselor, un suponés, si hay que mandarlo para un programa residencial, tú me entiendes, depende cómo te sea. ¿Su comportamiento? Exactamente, tú me entiendes, yo soy el que hago la diligencia, y le busco el programa que ese estudiante necesita. Vamos a poner ejemplo, yo me estoy portando mal, tú da como, ¿cómo se dice eso? como, con plen, tú da como con plen, este se está portando mal, vamos a decirlo así, este se está portando bien, te preguntan a ti, o tú haces un análisis, o mira, este, tú sabes, el análisis, y tú sabes que esto aquí es documentado, el análisis, este se queda, este hay que mandarlo, este no. Llamar a la familia, hacer una reunión con el abogado, ya tú sabes, y de ahí se decide. La experiencia de trabajar con esos menores, prácticamente, sin educación mental, vamos a decirlo así, de que porque si en su casa no lo aguantan, los mandan para allá, porque están de rebelde, a qué edad los mandan para allá más o menos, cuántos años son, qué edad, son menores de edad o qué? De 13, de 11, de 8 años, hasta de 5, todo depende, la música, yo tuve un caso, la música, es algo serio, yo tuve un chamaco, no voy a decir el nombre, él se creía que él era un artista de esto, ya de fama mundial, y ya tú sabes, el amigo le dio un fuetazo. Pero espérate, el pana se creía que era artista de fama mundial, y por qué el amigo le dio un fuetazo, por qué? No se sabe muy bien, ahí yo no sé, decirte, pero tenía 15 años, y lo mató el mismo amigo, en la cabeza. De eso estamos hablando, de los amigos, y mira, pero, ahorita me dijiste, que pronto va a salir un EP, cuántas canciones tiene tu EP, y mencióname los nombres, y cuándo sale? Ahora mismo estoy trabajando en mi EP, y bueno, estoy pensando, ponerle la federal, y viene con siete canciones, ahí ustedes van a hoy reggaetón, una salsa, tal vez una bachata, un par de trap, y afro music, me gusta la música de África, un estilo Bernaboy, así. Entonces, ¿tiene las siete canciones creadas, o todavía, todavía están en el estudio, montando? Estoy, este hombre, hoy, tú estés el diablo, lo voy a dejar así mismo, todavía, todavía tú estás en el estudio, montando? Sí, mi hijo, ya estoy, 80% terminado, sí. ¿Cuántos videos le va a hacer a las siete, a las siete canciones? Vamos a decir, una o dos, cuatro, cuatro, porque mi gente, tienen que perdonarlo, porque tú a bolsillo récord, ustedes saben, y nadie hace nada de gratis. Claro, claro, hermanito. Bro, aparte de tu, que ya está 80%, nuevo proyecto, artista, que te gustaría grabar de aquí, de Nueva York, me dijiste ahorita, no sé, como que conocí a Nelly. Yo, shout out to my God. Vamos a llamar a Nelly, espérate. Llama a Nelly, ahí. ¿Dónde está el teléfono mío? Vamos a llamar a Nelly Neos, el alcalde del norte, Nelly York. Por cámara, claro, por cámara, eh. Vamos a llamar a Nelly. Oye lo que me dice el teléfono mío, aquí dije que lo actualice. Y ahora. Mostrarlo aquí. Vamos a llamar a Nelly. Nelly tiene como 10 números. No, este es el último, este. Estamos llamando a Nelly York. El alcalde del norte. Mayi. ¿Conocen ese? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? ¿Qué es lo que es mío? Espere. Tengo los auriculares. No voy a cantar ese. Espérate, espérate, espérate. Déjame ver si se escucha ahí. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Ok, mi gente, estamos llamamos a Nelly, el alcalde, en medio de una entrevista. El pana me mencionó, el pana me mencionó a Nelly, que se conocen y de todo, que jugó con Jordan, el baseball y de todo. Déjame llamarlo entonces. Tú tenés una entrevista ahora, bro, cualquier cosa, tú me dices si se puede grabar o no. Claro que sí. Ok, te lo voy a poner ahí, bro. ¿Qué es lo que es mío? Dime todo mi rey a ti, tú supiste. Bendiciones, tú sabes, haciendo la diligencia. Igual para ti, manito, la diligencia, me de mano, y sabes que tienes tu mi apoyo. Estoy aquí, estoy aquí, en el patio, en Nueva York. Como debe, como debe de ser. Cuando baje para allá, para los Massachusetts, me tiene que decir. Obligado, obligado, a veces no digas que digas, coge la información del loco mío, ahora mismo, ahí fue, me tira por el WhatsApp, y estamos aquí, vamos a ver. Está todo, bro, gracias, te quiero, oíte. Aplícala, tú supiste. Supiste. Dale, alcalde, Nelly York, el alcalde, mándale un mensaje a la audiencia, mándale un mensajito ahí. Lo que tienen que seguir, sus clubes, sus clubes, tienen que suscribir, ¿cómo se dice? Subscribe al Maduro y el pesado que hay en Nueva York, Brian TV. ¿Es mentira? El mío, ya lo desfrizo. Dale, manito. Como escucharon ahí mi gente, Nelly York, el alcalde del norte, uno de los artistas más humildes que tiene el norte. Fue uno de los primeros en apoyarme, y mira, todavía mantenemos una amistad alciende. Tenemos casi tres años, y miren, que no es mentira. Bro, ¿te gustaría grabar con Nelly? Pues claro, yo estaba hablando de él, de algo, pero tú sabes, ahora mismo, cuando el loco de este lado se ponga ready, heavy, eso va ahí, porque en verdad, Nelly, cuando yo llegué aquí, bro, él me abrió la puerta de su casa, bro, y su hermano Jordan, tú me entiendes, y son, el día que Nelly haga el boom, así, uff, bro, mira, ahí queda la banda, porque yo lo habito a él, grinding, bro, from the dirt, bro, yo lo habito a ese chamaco, mira, yo me comprometo, yo, yo, personalmente, esto va a quedar grabado, que cuando tú te pongas 100 para la música, vamos a decir ya, Brian, estoy ready, tú vas a grabar con Nelly, tú nada más tienes que decirme, mira, estoy al 100 ya, yo voy a hablar con Nelly, personalmente, ya ustedes se conocen, yo tengo una amistad con Nelly, que si yo le digo también, mira bro, el chamaco, tú sabes, quiere trabajar, vamos a apoyarlo, vamos a grabar un tema con él, yo me comprometo con eso, mira, yo, yo me comprometo. Oye bro, tenemos par de años heavy sin Venom, y para que tú veas, que, tú me entiendes, que uno le tira al loco, que lo que, todo lo que hay, y el loco le responde a uno, no, no como alguna gente, que yo no voy a responder, porque tengo este tato, tú me entiendes, tú sabes, Nelly, de lo altita de aquí, de Nueva York, yo lo voy a decir, bro, él se merece, él se merece, esa estatura, bro, porque el chamaco, bro, me identifico con él, porque como, como yo, bro, humilde, humilde, demasiado, bro, cuando él frene allá, lo que él necesite, bro, yo lo voy a buscar, lo que él necesite allá, eso está para él. Bro, de Nueva York ya, para ir finalizando, porque ya, tenemos par de minutos. Bro, da tus redes sociales, tu Instagram, tu YouTube, y un mensaje final, si tú quieres darle al público, y si quieres tirar un beso, no sé, si quieres dar un saludo, algún pana, algún artista, sabe, promesióname tus redes sociales, que lo va a poner ahí debajo. Mis redes sociales, pero ese es mi gente, Luni Montana, en IG, y en YouTube, Luni Montana TV, yo lo voy a ser sincero, yo, el que uno se desencanta, bro, pero, uno se va a poner activo, tú me entiendes, y eso es lo que hay, si ustedes quieren, me siguen por ahí, y el mensaje, tú puedes ser lo que tú quieres, en esta vida, me entiendes, pero, yo siempre le he dicho a la gente, y a los amigos míos, y a todo el que me llega a mí, la educación es lo primordial, y más aquí en los Estados Unidos, me entiendes, el estudio, tienen que irse por el lado del estudio, primero, yo, hice saco de tiempo, en la universidad, aquí en Nueva York, después de Nueva York, yo mismo, de mis propios cojones, no fueron que mi mamá, y mi papá, me dijeron, yo mismo, me apunté en la universidad, me entiendes, y me fui por ahí, porque, cuando tú van de esos gringos, hablando así, ellos, te preguntan, porque es el resumen, bro, me entiendes, y dime tú, tú tienes tu abuelo, en Santo Domingo, a tu tía, que sufre de, 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 x cosa, tú tienes que mandarle eso, me entiendes, y a tu mamá, tú la tienes aquí, que tú sabes que tu mamá, y tú, o tu tía, o tu papá, viene con ese sistema de allá, tú me entiendes, tú eres el que tiene que bregar con eso, me entiendes, entonces, ese es mi consejo, mi gente, esto es entretenimiento, al final del día, pero, al final del día, también, tenemos una realidad, tú me entiendes, y, tú el que llega a los Estados Unidos, todo el que llega a los Estados Unidos, no es que se va a ser millonario, me entiendes, hay que josear, yo, lo digo así, a la, a la ola pública, yo, yo tengo dos trabajos, bro, me entiendes, dos trabajos, bro, yo trabajo en una escuela, yo trabajo en un, en un instituto de, de, tú sabes, niños con, disabilidades, tú me entiendes, que, la cadena, el anillo, lo que sea, tú sabes, no define, lo que yo tenga en mi corazón, al final del día, tú me entiendes, y, hay que ser purina, y, algo que lo voy a decir, nada, lo tienen que coger personal, eso es lo primordial, aprendanse eso, no tienen que coger, nada personal, nada personal, bueno, mi gente, ya la entrevista, culminó, aquí estamos, en la 165, eh, Longfellow, El Brown, New York, la Fritura del Norte, eh, aquí va a encontrar, eh, Chimi, eh, Yaroa, eh, mofonguito, de todo, tripita, todo lo que usted quiera, aquí lo va a encontrar, en la Fritura del Norte, Perla, Brian Tony Ford, gracias manito, por la oportunidad, porque eso, aprendí muchas cosas, hay muchas cosas que voy a aprender de ti, y más cuando esté editando, porque, cuando estoy editando, tengo que escuchar todo de nuevo, tú me entiendes, entonces, hay muchas cosas, positivas que dijiste, y, y que, me van a llegar, y a muchos también le van a llegar de ustedes, gracias manito, nos quitamos, y no fue un tenis.